En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. 28 de octubre de 1811, el Congreso otorga carta de ciudadanía chilena a don Mateo Arnaldo Howard, quien trajo la imprenta que sirvió para imprimir la Aurora de Chile. Fue adquirida la imprenta por el Estado chileno por intermedio de don José Miguel Carrera. 28 de octubre de 1818, una escuadra compuesta de San Martín, Lautaro y Chacabuco, al mando del almirante Blanco Encalada, apresan a la fragata española María Isabel. Posteriormente sería incorporada a la Armada Nacional con el nombre de Corbeta O'Higgins. El hecho pertenece al combate naval de Talcahuano, donde además fueron apresados cinco mercantes españoles. 28 de octubre de 1879, zarpan desde el puerto de Antofagasta las tropas comandadas por el general Erasmo Scala. A nadie se le había comunicado el punto de dirección para evitar indiscreciones y ese mismo día zarpó el convoy que se componía de 14 transportes con la escolta correspondiente de buques de guerra. La escuadra nacional estaba conformada de 10.000 hombres. La misión era invadir Perú. El primer combate se desarrollaría en Pizagua el 2 de noviembre, derrotando a los patriotas chilenos a las fuerzas peruanos bolivianas. La mayor parte estaba formado por mineros que habían dejado la pampa para ir a luchar por su patria. Un viaje por la historia fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos.